La intención de este espacio de comunicación es brindarle a usted la información de lo que sucede en el país y en el mundo. Y básicamente, hablando de nuestro país, disipar las dudas que tenga la opinión pública con respecto a estas modificaciones y nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Seguridad para proteger a la ciudadanía, que tiene que ver con la Policía Federal. Hemos invitado por eso a Gustavo Sibila, que es Secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad. Pedro, le damos la bienvenida. Sibila, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido. ¿Cómo está? Bueno, esto ha generado cierta preocupación en la gente. Dicen, es cierto lo que se dice desde el gobierno de la ciudad, que quedan, entre comillas, algunos sectores desprotegidos. Hablamos de algunas medidas que tomaron algunos centros de atención de la salud en la ciudad de Buenos Aires, del sector público, hablamos básicamente, ¿no? Y por otro lado, aquellos que dicen, es mejor tener la policía en la calle para que de alguna manera se desbaraten todas las maniobras de aquellos que quieren apoderarse de lo ajeno. Exactamente. Bueno, esta medida que se tomó en el Ministerio de Seguridad, en realidad, responde a un lineamiento que es incrementar la presencia de policía en la calle. Desde principios de año, ustedes saben que el Ministerio fue creado en diciembre del 2010, se ha incrementado de aproximadamente 7.000 policías que habían en la calle por día a 9.000. Hubo en marzo una instrucción de la Ministra de Seguridad en el sentido de hacer un pase de 2.000 efectivos que estaban cumpliendo funciones administrativas y de apoyo, pero que tenían experiencia previa en la calle, volcarlos al servicio externo ordinario. Además, se jerarquizó este servicio entendiendo que es muy probablemente el más riesgoso para la vida del policía. Estar en la calle es, digamos, el riesgo de delito... De la exposición que tiene, sí. ...es mayor que hacer la custodia de un edificio público, ¿no? Así que, en rigor, digamos, la medida que fue anticipada a principios de febrero por la Ministra Garrea, al Ministro Montenegro, y en otros niveles también, se terminó efectivizando, bueno, hace unos días atrás, pero anoche, en un programa televisivo, el jefe de la Policía Metropolitana confirmó que la parte, los objetivos que estaban contratados dentro del convenio que regía la vinculación, ¿no?, de policía adicional, que eran unos 50 establecimientos sanitarios, entre hospitales y centros de salud, y unos 9 establecimientos educativos. Estamos hablando de una fracción mínima, ¿no?, tanto de los hospitales y las escuelas que tienen la Ciudad de Buenos Aires, menos del 1%. Bueno, esto se puede perfectamente cubrir con una dotación de menos de 300 personas. O sea, que esto desde el primer momento, y sin ningún problema, podía haberlo cubierto, y así lo confirmó anoche Eugenio Bursaco. O sea, que hoy están cubiertos esos objetivos con efectivos de la Metropolitana. Mientras tanto, va a haber un vuelco masivo de los efectivos que estamos recuperando de Policía Federal a la calle. Entonces, lo único que ha habido es una sustitución. Digo, donde estaban unos policías, van a estar otros, y viceversa. Y responde a una estrategia en materia de seguridad, como adelantó la ministra. ¿Y por qué entonces tanto ruido desde el gobierno porteño, acerca de que iban a quedar desguarnecidos algunos edificios, que iba a dar lugar a una serie de episodios? ¿Por qué tanto ruido, exactamente, por no decir otra cosa? Yo creo que fue una estrategia comunicacional. O sea, se buscó potenciar el pánico social. Ustedes saben que ya desde hace un tiempo, ¿no?, distintos medios de comunicación multiplican los temores de la ciudadanía por hechos concretos que suceden, pero que los amplifican de una manera que hace que el ciudadano se sienta más inseguro. De modo que ha sido más grande, yo creo, en el marco de una actitud generalizada de victimización del gobierno de la ciudad, esto no representaba, y ayer se lo dijimos a Bursa, con ningún tipo de complicación operativa. O sea, no necesitaba ni siquiera anticipación. En cinco minutos se resuelve porque es sencillamente cambiar el despliegue diario del personal de la metropolitana. Yo creo que hemos entrado, o el gobierno de la ciudad ha entrado en forma anticipada en una carrera electoral en la que no creo que la victimización sea la táctica más conveniente para ellos. Pero bueno, yo creo que el conflicto, al menos lo que dio la polémica el día de ayer, está resuelto. Estos lugares claves, digo, estos 50 establecimientos sanitarios y 9 educativos, ya están cubiertos por personas de la policía metropolitana, y nosotros ya hemos incrementado la presencia y el patrullaje de la Policía Federal. Dos preguntas en uno, porque veo que los tiempos se apremian, Sibila. Básicamente yo le quería preguntar, la inquietud que tienen algunos espectadores, algunas personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, con respecto, por ejemplo, qué va a pasar con la custodia que se le ofrece a los barras o que no es custodia, sino que se controla, que no haya desmanes cuando van al estadio, por un lado. Por otro lado, con los establecimientos de origen judío, que suelen tener un hombre de la federal en la puerta, al menos desde que ocurrieron los atentados a la Embajada y a la AMIA. No va a haber variación con ninguno de los dos casos, porque en rigor lo que se ha hecho es, se ha rescindido un convenio que existía con la ciudad, que cubría 183 objetivos y ninguno de los dos casos que usted mencionó están dentro de esos 183 objetivos. O sea, va a seguir cubriendo naturalmente. Yo también tengo una pregunta. ¿Cómo se originan esos 30 millones de pesos de deuda que tiene el gobierno porteño con la Policía Federal por los adicionales? Se originan que se acumulan más débitos que créditos. Las facturas llegan y los pagos son parciales y llegan tarde. De hecho, desde el año 2007, fin del año 2007, 2008, 2009, no ha parado de crecer. La deuda pasó de 1.1, 1.5, 7, 15 y ahora estamos en 29. Así que, digamos, aquí yo tengo copia de todas las notas que se cursaron. Lo que se ha dicho en forma irresponsable ayer es que esto se hizo de manera unilateral e inconsulta. Hay una cantidad de comunicaciones formales e informales, a men de que también es cierto que se convocó al Consejo de Seguridad Interior que nuclea a los ministros de seguridad de todas las provincias de la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, el ministro Montenegro, autoridad política, no asistió y el representante que había ido se retiró antes del mediodía. Entonces, no ha habido tampoco voluntad articular. Es cierto que tenemos que sentarnos entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad para, en el caso específico de la seguridad, coordinar áreas de patrullaje, áreas de emplazamiento de cámaras. Estamos haciendo muchas cosas que, en definitiva, confluyen a incrementar la seguridad del ciudadano porteño. Y que si lo hacemos por separado, evidentemente va a haber ineficiencias. O sea, no vamos a suboptimizar el resultado que podemos obtener. Ahora, nosotros tenemos toda la vocación, pero bueno, con este tipo de actitudes de victimizarse, de pretender hacer creer que esto ha sido una, perdón, ¿no? Esto ha sido una medida para joder a Macri o al ciudadano. Esto es el término que ellos utilizaron ampliamente el día ayer. Y bueno, esto, a veces que es poco serio. Licenciado, gracias por la visita. La seguimos en otro momento. Muchas gracias. Licenciado Sibila, que es justamente Secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación.